Esta canción fue la primera canción romántica que grabó la banda Pequeno de Música Ojalá la conozcan, se llama Y me quedé soñando Hoy estoy aquí soñando Mi alma se invadió de melancolía Y volvió aquel miedo de perderte Con la esperanza así dentro de mí Mi récord de tus jeans tan detestables ¿Por qué no me han dejado comenzar? Hasta el sur de tu cuerpo Lo más hondo de ti Que me gusta explorarte Porque sí Y me quedé soñando Con mi melancolía Con tu salsias chiquilla De besarte a ti Y me quedé en tu historia Contando mis latidos Y soñando contigo Recordando Dormir Y me quedé soñando Con mi melancolía Con mi melancolía Con mi melancolía Con tu salsias chiquilla De besarte a ti Y me quedé en mi historia Contando mis latidos Y soñando contigo Recordando dormir Y soñando contigo Recordando dormir Recordando dormir Recordando dormir Recordando dormir Recordando dormir Recordando dormir Recordar dormir